En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. Un, dos, tres. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. tanta odiosidad y antipatía, y bueno, pues se le ocurrió escribirle a la diosa coronada, sí señor, y entonces, bueno, en esa misma entrevista, entrevistaron a la diosa coronada, y comentaba que bueno, que Leandro Díaz había hecho mucho dinero con la canción, y que no le había dado nada, imagínese usted, bueno, después de tanto tiempo, reclamando tantas cosas, bueno, pues, anécdotas de los juglares que ya no están, sí señores, el maestro Leandro Díaz, que era ciego, bueno, no podía ver, y bueno, escribió cantidad de canciones, se inventó sus melodías, todo lo tenía pues en la mente, y bueno, pues, de verdad que se ha perdido bastante eso en la música vallenata, bueno, no solo en la música vallenata, no sé, en muchos géneros musicales se ha perdido esa historia, esas canciones con temática, bueno, pues, más adelante tenemos por ahí una pequeña sorpresa, sí señores, que bueno, vamos a escuchar con mucha atención, pero bueno, todavía nos falta tiempo, así que bueno, llega la hora de el vallenato festivalero, sí señores, vamos a escuchar el pobrecito, un paseo vallenato, letra del maestro Ovidio Granados, técnico de acordeones, padre de Juan José Granados, de Hugo Carlos Granados, y tío del acordeonista que vamos a escuchar a continuación, que se llama Almes Granados, que tiene, bueno, su historia musical con Poncho Cotes Jr., el mismo cantante que estamos escuchando en el fondo, bueno, grabó, ha grabado varios discos, tenemos en el 2002 grabó La Voz que Hacía Falta, en el 2005 grabó Ni Soy Dios Ni Soy Rey, en el 2010 grabó el disco Un Poeta y Cuatro Genios, bueno, con Emilianito Zuleta, y en el 2014 también sacó una nueva producción con Almes Granados, así que ya, bueno, cuatro discos con Poncho Cotes Jr., y tiene un disco del año 2011, se llama Dinastía de Reyes, Los Granados e Ivo Díaz, sí señores, Ivo Díaz, el hijo de Alejandro Díaz cantando, y le interpretan los acordeones Juan José Granados, Hugo Carlos Granados y Almes Granados, sí señores. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Almes Granados, cuando ganó en el año 2011, justamente la versión número 44 del Festival de la Leyenda Vallenata, con este Paseo Vallenato que se llama El Pobrecito. Vámonos a escuchar a Almes Granados y ya regresamos en línea de acordeones. ¡Este es un tema festivalero! ¡Gracias! 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 con su hija, yo como que seré algún mal hombre, que no me pueda casar con su hija en el fin de semana suena el vallenato parrandero menealo 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 vuélvelo a menear vuélvelo a menear, mamá vuélvelo a menear, vuélvelo a menear y de aquí pa' allá de allá pa' acá de aquí pa' allá, de allá pa' acá de allá pa' acá, ¡reúsquete! ¡Ay, por un desplazio yo me suicido! ¡Por un desplazio yo me suicido con un revólver de bollo yuca los proyectiles que sean de queso y si tú quieres que yo esté muerto, dame un veneno de agua de su hogar dale a mamá dale a papá dale a mamá dale a papá ¡Ay, también te digo de qué manera! ¡Ey! ¡También te digo de qué manera! me das un tiro en el corazón ¡Ponja una jarra de agua de panela! ¡Y si tú quieres que yo me muera, échale bastante hielo y limón! ¡Ay! ¡Dale a mamá! ¡Dale a papá! ¡Dale a mamá! ¡Dale a papá! ¡Ay, monta mi caballo que está en la puerta que va al camino real! ¡Dale a papá y caballo que está en la puerta que va al camino real! ¡Menealo! 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 ¡Vuélvelo a menear! ¡Alzate más! ¡Bájate más! ¡Menealo! ¡De aquí para allá! ¡De allá para acá! ¡Y ahí le mandamos! ¡Ay, don't let's cry it's on! ¡Ay, don't let's cry! ¡A Muchas gracias! ¡Gracias! 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 En nuestro Facebook Ahí va a encontrar los enlaces Que lo envían directamente a nuestro canal de Youtube Y ahí puede escuchar los programas Ver las carátulas de los discos Y puede emitir cualquier opinión Que usted quiera dar Y a propósito La novela de Diomedes Díaz Que ya llegó a la etapa de Iván Zuleta Y bueno Lo bonito es que Iván Zuleta Es el propio intérprete Del personaje Se murió Juancho Roy Vimos el entierro un poquito Los que hemos visto Los videos del verdadero entierro Nunca va a haber tal comparación Pero si han salido por ahí Bastantes cosas Han salido muchas declaraciones De las personas que saben Antonio Daza Orozco, Jairo Díaz Granado El mismo Tito Castilla Que es sobreviviente de ese accidente aéreo Bueno pues La narración de verdad que por ahí se omitió A los personajes A Tito Castilla, el surlustar Y que sobrevivieron El Maño Torres O Díaz Granado Bueno pues En fin Un poquito así como de descontento Y bueno A raíz de toda esa situación Bueno por ahí también Ya se dice Que bueno Que ahora la novela No es de Diomedes Sino es de Juaco Guillén Porque Juaco Guillén Aparece en todos lados En la novela Bueno imagínense Cuando el accidente El manager del conjunto Era Harold Zabaleta Y bueno Aparece que era Juaco Guillén Y Juaco Guillén Entonces Juaco Guillén Imagínense Dejó de hacer parte El conjunto de Diomedes Díaz Y Juancho Roy En el año 1989 Justamente como Lona Roja Y Rodríguez Granado Porque había una parranda En Villanueva O en Maitao Por ahí Y Diomedes Díaz Incumplió la parranda Entonces Juaco Guillén Para no quedar mal Se llevó a Robinson Damián El cantante De los embajadores vallenatos A tocar A cantar Pues a cantar Porque tenía Todo su conjunto Pues a Juancho Roy Y todos los muchachos Todos los músicos Pero le faltaba el cantante Entonces llevó A Robinson Damián Para que cantara la parranda Entonces Diomedes Díaz Se molestó con Juaco Guillén Por esa situación Le quisiera que Le iban a pagar La misma cantidad Por Robinson Como si fuera Diomedes Que le diera su parte Y todo Bueno hubo un problema De un dinero Y entonces Juaco Guillén Dejó de ser parte Del conjunto De Diomedes Díaz En el año 1981 Tal como lo relata Jairo Díaz Granado Y entonces Imagínense La novela Todavía en el año 95 Estaba Juaco Guillén Con Diomedes Díaz Entonces ahora dicen Que la novela No es de Diomedes Sino de Juaco Guillén Entonces bueno Si muchas cosas También esta semana En las redes sociales Tito Castilla Publicó el día martes Su narración De lo que ocurrió En el accidente Del 21 de noviembre De 1994 Todas las cosas Que pasaron Imagínense Bueno que en la novela Decían que Diomedes Díaz Había muerto Ya se sabía De plano Que el cantante En la parranda Iba a ser Diomedito Porque a la persona Que los había contratado Le gustaba más La voz de Diomedito Que la de Diomedes Juancho Roy Fue el que más insistió En que tenían Que ir a la parranda Porque bueno pues Le iban a dar Bastantes regalos Según a Rotito Castilla Juancho Roy Le iban a regalar Un Toyota Corolla Al Maño Torres 20 millones de pesos A Tito Castilla 2 millones de pesos Entonces imagínense pues Y entonces pues Eso prácticamente Los convenció De ir a la parranda En el Tigre Y bueno pues Desafortunadamente Bueno con Con las consecuencias Funestas que trajo Que trajo Esa decisión Y bueno también Tito Castilla Aclaró una cuestión Bastante importante La parranda Era a un narcotraficante Y bueno A pesar de que Estaban a 5 minutos Del aeropuerto De Barcelona Y el de Puerto Ordaz Tenían que aterrizar En el Tigre Porque el piloto Estaba buscado Por la DEA Si aterrizaba En otro de los aeropuertos Pues lo iban a detener Entonces imagínense Bueno pues Esa narración Aclaró muchísimas dudas Tito Castillo A pesar que también Comentó Las secuelas Que le dejó el accidente La cantidad de tornillos Que tiene en una pierna Las placas de platino Que le reconstruyeron El rostro Los clavos Que tienen En el brazo Y en el antebrazo Bueno pues Imagínense Una recuperación Bastante fuerte El hecho de haber Sobrevivido El accidente Tan grave Bueno pues Imagínense usted Entonces bueno Por ahí siguen apareciendo Notas Esta semana también Apareció Un canto celestial Que era una canción Que bueno Todos la habíamos escuchado Pues cuando Diomedes Díaz La dedicó En el disco Un canto celestial A la muerte De Juancho Roy Y resulta ser Que bueno La primera estrofa De la canción Ya Diomedes La estaba componiendo Como una canción Para Juancho Roy Pero claro Pensando que se iba A morir Y entonces Incluso apareció Esta semana Un video Donde aparece Juancho Roy Tocando un canto Celestial Claro no Con ese nombre Y cantando Diomedes Díaz Imagínense la parte Dice que Juancho Roy Le regaló la virgen Y entonces claro Le faltaban más estrofas Apenas estaba empezando A componer Y Juancho Roy En parranda Interpretó Esa canción Pues esas estrofas Con Diomedes Díaz Claro no A una velocidad mayor De la que Se interpreta Con Iván Zuleta Con Iván Zuleta Es como más triste No más En cambio En la versión Con Juancho Roy Es bastante rápida Pues Entonces bueno Han ido apareciendo Documentos Han ido apareciendo Cosas También por ahí Que apareció Emerson Plata Que fue el acordeonista Que recibió Los restos De Juancho Roy Fue el que interpretó El acordeón En la plaza De San Juan del Cesar En el entierro Y bueno pues Comentó También otra novedad Que Juancho Roy A su regreso A Colombia Lo iba a llevar A grabar Con Diomedito Le tenía mucha fe Al cantante Diomedito Y hablaba muy bien De Emerson Plata En los estudios De la Sony Music En Bogotá Entonces bueno Imagínense Todas estas novedades Han ido apareciendo A raíz de la novela En aclaratoria Pues De Del libreto De los guionistas Que no se parece mucho A la vida real Bueno Y es 27 minutos Esto está bastante conversado Vámonos a escuchar Una canción Que es de este año Es el señor El Farid Ortiz El rey del sentimiento En la voz El acordeón Es de Jader Durán Esta canción letra De Antonio Toño Meriño Se llama Bésame otra vez Y aparece en el disco Baila en la calle Lo más nuevo De Farid Ortiz Acercámonos con la música Y ya volvemos aquí En línea de acordeones Nuevo Nuevo Solo por Línea De acordeones Para las lindas Me ha despertado Me ha despertado Un sentimiento Raro Hay donde estaba Cortes y amorcito Y aquí en mi pecho Se me ha despertado Y Bésame otra vez Y Vuelveme a besar Bésame mi vida Mucho más y más Ay Bésame otra vez Vuelveme a besar Quiero desviles De felicidad Solo basto Mirarte Para entender Que eres la muñeca Que quiero yo Te juro que Si te hubiera Más nada hacer No fueras tan perfecta Mi dulce amor Hay que decir Pues el lenguaje De tus ojitos Y el caminadito Que te dulce Y que brotó Que eres lo más lindo Lo más hermoso Que he visto Todo el mundo dice Que tengo una mujerota Y hasta mi mamá Me dijo hijo Te felicito Al fin Encontraste Una mujer maravillosa Y Bésame otra vez Vuelveme a besar Bésame mi vida Mucho más y más Ay, brésame otra vez Vuelveme a besar Quiero desviles De felicidad Matías Enríquez María Ángel Y Gerard Ramírez Y ahí le envío A José Sebastián Maestro Ceilín Y Chim auto Sí Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Todo el mundo dice que tengo una mujer alta Y hasta mi mamá me dijo y vos te felicito Al fin encontrarte una mujer maravillosa Ay, bésame otra vez, vuélveme a besar Bésame mi vida mucho más y más